Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y este es el setup de mi agenda para proyectos de costura para el 2022. Estoy usando una carpeta de tres aros tamaño media carta, dejo el link en la descripción. Adentro tengo una imagen de The Reset Girl que ya tenía, un bolsito de la agenda Day Timer y esta es la regla que voy a usar. La portada, espacio para poner el nombre. Luego puse estos separadores que son de Martha Stewart Office que ya tenía desde hace como 8 años. Luego está la guía de las medidas y después están las páginas para llevar un registro de los patrones. Número, de donde lo saqué, cómo se llama, una pequeña descripción y notas si necesito. Son dos de esas y luego está la tabla para anotar las medidas. En la siguiente sección tengo los proyectos. Hay espacio para anotar lo que tengo que hacer, la descripción del proyecto, la fecha, el patrón si es que usé alguno, lo que necesito de materiales y herramientas, cambios que pudiera haber hecho en el proyecto, notas y también muestras de tela. Por atrás hay espacio para ideas, dibujos, inspiración o igual se puede poner información que no quepa en la parte anterior. En el Imprime Fácil trae 10 de estas hojas. En la siguiente sección tengo las páginas para las muestras de tela. En los cuadritos pongo las telas y abajo el tipo de tela, el ancho y cuántos metros tengo, etcétera. Y después tengo lo que será el plan mensual. Trae una portada con cosas que hacer, notas, lo importante. Aquí la vista mensual. No trae fechas para poderlo usar cualquier año. Y más espacio para notas. Y ya viene el siguiente mes. Los meses vienen intercalados con este diseño y este diseño. Y así va todo el año. Adicionalmente incluí un calendario 2022 y adentro tengo una lista de cosas que quiero hacer con material que ya tengo. Esta hoja no está incluida en la compra de la agenda digital, pero es un regalo que se obtiene después de valorar el artículo en la tienda, ya sea en la web o en Etsy. Y eso es todo. Les dejo los links en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos a la próxima. Bye.